hola que tal amigos como están acá estamos con otro nuevo vídeo para el canal el día de hoy les tengo una sorpresa ya que llegó el momento tan esperado que estaba esperando de mis peces escalares vean está el pez bastante agresivo porque ya tuvo una apuesta de huevos miren en esa esquina veanos ahí está hay bastantes huevos estaba bastante agresivo hice este vídeo porque espero que alguien que tenga experiencia sobre estos peces ángel me oriente que debo hacer para que se reproduzcan ya que me dijeron que no prenderá la luz y en este momento estoy prendiendo la luz solo únicamente para poder mostrarles a los huevos como van verdad pero vamos a apagar la luz en cuando termine el vídeo vean ya tiene bastantes huevos un suscriptor me dijo de que tenía que que por el estrés verdad de que estos peces se sienten amenazados verdad por las por algún pez que se vaya a comer los huevos por eso es que se los comen pero esperemos de que esta vez no sea fallido esta vez no estoy preparado con alimento verdad para darles porque no sabía hasta hoy me di cuenta hace dos meses que tuvieron su primera apuesta esta es la segunda apuesta como sabrán y lo que noté al principio antes de que este pez ángel empezará a a poner sus huevos es de que empezó a limpiar esa área de ahí la limpiaba y yo observé ahí a ver si habían huevos y no había pero la limpiaba la limpiaba y el día de hoy amanecieron ese montón de huevos ahí esperemos de que no se los coman y de que nos puedan que puedan darse los alevines de pez ángel ahorita voy a empezar a preparar otra vez infusorios con lechuga para que tener que darles de alimento a los alevines ya que son bastante diminutos y no le podemos dar ojuelas no sé si sacar a los peces guppi ya que la vez pasada lo hice cuando estaba en en la puesta de estos huevos y puede que por eso de haber sido de que se comió sus huevos pero hoy no lo voy a hacer porque no quiero estresarlos vean cómo pelea con el otro pez ángel la verdad aún no sé quién es el macho ya que no he visto tiempo en los huevos sólo estoy viendo a ese pez que está ahí pero como que los está oxigenando o él los cuida verdad no sé si en este caso el macho en la hembra verdad que es esta tal vez ponen los huevos y el macho se encarga de cuidarlos pero por eso hice este vídeo por si alguien sabe sobre el caso pues que me que me oriente verdad de qué es lo que se debe hacer en estos casos para que no se que no se coman a los alevines porque si la verdad quisiera que se dieran todos la mayoría de estos huevos de pez ángel como les digo lo recomendable que me dieron es apagar la luz por eso no lo había encendido la encendida ahorita únicamente porque quería mostrárselos en vídeo y que alguien me diera alguna sugerencia de lo que debo hacer si saco a los padres de inmediato ahorita ya los puedo sacar o si no los dejo verdad yo estoy experimentando ahorita con otros peces ángel y no sé cuál es su comportamiento pero si si alguien sabe al respecto se lograría mucho que me diga qué debo hacer para poder sacar estos ángel para que puedan hacer los alevines igual hay que sacar los guppies los saco porque si saco los peces ángel los guppies se comerían a los huevos ya que no tendría no tendría que nos cuidar la verdad hay que sacar los guppies y así dejamos únicamente al pez ángel o si no sólo a los huevecillos a los huevitos para que puedan eclosionar bueno amigos es una sorpresa que mandado estos peces ángel después de dos meses de la prueba la apuesta fallida que tuvieron a esta vean yo creo que está este pez ángel que está ahí es la hembra más seguro y aquel es el macho la verdad no lo sé ustedes si alguien experto que me lo diga se lo agradecería mucho porque no se sabe no para mí que esta es la hembra y el macho hasta acá pero esperemos de qué de que se den estos alevines ya nazcan los alevines de pez ángel y así pueda tener estos la reproducción de estos peces ya que nunca lo he hecho esperamos que esta segunda vez si se logre y podamos ver ya que nazcan estos alevines vea como pelea no deja que se acerque la hembra supuesta hembra a los huevos porque él está protegiendo bien lo que notaba hoy es de que hoy si están más color marrón los los huevos la primera vez estaban color como o no yo creo que ya se los empezó a comer yo creo que lo voy a tener que sacar porque si no no quiero que que se los come todos eso he notado si ya empezó a comerse los amigos yo creo que porque le prendí la luz pero lo vamos a sacar porque no queremos queremos que se reproduzcan vea se está comiendo los huevos ahí veo que por la luz yo creo que lo que va a hacer ahorita de sacarlos sacarlo y esperemos de o no sé si se comen los que es pero si se lo está comiendo todos veo que está picoteando y picoteando se lo está comiendo voy a apagar la luz amigos y hasta acá vamos a dejar este vídeo porque no queremos que se coma todos los huevos que ya empezó a hacerlo verdad vea no yo creo que es por la luz se sentí demasiado estresado y ya empezó a comerse los huevos vean vean ahí está comiendo celos no puede ser que otra vez lo mismo pero vamos a ver los que quedan vamos a rescatar y si a ver si serán solitos ellos bueno amigos sacamos este vídeo a ver si lo saco y les cuento cómo va el proceso a ver si funcionó siempre amigos recuerden darle like y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para recibir nuevos vídeos que subamos al canal nos vemos hasta la próxima es un gusto estar nuevamente con ustedes adiós